...es que decimos boleros song o boleros rock. Así que bueno, a mí me parecía un poco raro al principio y les voy a confesar que ni encontraban la manera de cantarlo. Pero bueno, por ahí le metimos el pecho y vimos cómo hacer las cosas. ¿Quién se acuerda de bola de nieve? Levante la mano. Los que se acuerdan de bola. ¡Claro! Eso fue una maravilla. Y este bolero, este bolero particularmente, él lo bolereó, tengo entendido que era un tango, pero así pasó con muchas canciones. A ver quién se acuerda de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!